¿Qué tal? Bienvenidos una vez más, una temporada más, a estos análisis que hacemos un poquito previos. Estoy aquí con Tomás Roncero y que se avecina la primera gran cita de esta temporada 2018-2019, como es ese Real Madrid Atlético, un partido que ya vimos en la Supercopa y que no fue de buen agrado para los madridistas, ¿verdad? Bueno, eso es el aperitivo. El Solomillo se corta este sábado en el Bernabéu y este derbi que ganarlo y bajo lo que ha pasado esta semana. Que eso, hay que hablar de eso, de cómo eran las dinámicas. Si te hablan hace dos jornadas de cómo iba el Atlético y cómo iba el Real Madrid, pues dices que ha pasado que esta jornada, pues ha habido una debacle en el Madrid que yo te he visto seriamente afectado de lo que ha pasado en Sevilla. Hombre, yo creo que todos los madridistas nos enfadamos no por perder, sino por la manera. La manera sí importa y la primera parte, porque fue solo la primera parte, esa actitud tan pasiva y que parecía que les da igual, ha dolido. Pero, no olvidemos, siguen siendo tres puntos, bueno, fastidia, pero el Madrid, si gana el derbi, cambia la tendencia emocional, cambia la corriente de opinión y solamente el madridismo va a recuperar la confianza. Eso sí, hay que ganar el derbi. Y con el Cholo, y con Simeone, y con el Atleti, lanzador de nuevo. Que es verdad que hace dos semanas estaban a la baja y ahora están otra vez animados. Vamos a ver qué pasa. Va a ser un derbi muy, muy interesante. Recordemos que tanto Madrid como Barcelona, uno de los factores que más había influido era que había perdido el Barcelona previamente y eso no ocurría en el mismo día, desde hace 1.361 días, en la jornada 17 de la 2014-2015. Pero este derbi, yo creo que me digas, que tiene que evitar el Madrid para que le pase lo mismo que en la Supercopa, que recordemos que llega con la baja de Marcelo. Bueno, yo creo que por encima de todo evitar que el Atlético de Madrid teje, que va a tejer esa tela araña que hace defensiva, que narcotiza un poco a sus rivales. El Madrid tiene que ser muy atrevido, creo que vuelve Carvajal y eso no va a ayudar. Nacho su juego ahora por la izquierda. Y que el equipo sea atrevido, que sea osado, que se olvide de la caraja del otro día y que vaya por Arete, como dice hace dos años, a aquella seleccionada de Champions, que le metió 3-0 con el hat-trick famoso de Cristiano. Y así resumido en poquitas palabras, ¿qué impresiones te da este arranque de temporada de cara a cómo se presenta hasta 2018-2019 para el Madrid? Si me dejara llevar por lo del otro día diría, uy, 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 pero como hasta ahí vamos muy bien, me quedo más con la imagen del día de la Roma. Por lo tanto, pese a lo del otro día en el Pizjuani, creo que el Madrid tiene argumentos para ser optimista y muy importante, gana el derbi. Si se gana el derbi, seguro que los nubarrones se alejan. Sí, sí, eso seguro, tanto para Madrid como para Atlético. Recordemos que si gana el Atlético de Madrid, pasaría por... le igualaría... No lo planteo ni lo bilumbro. Pues ya veremos, ya veremos lo que pasa. Primera gran cita de esta de 2018-2019 en Liga, Real Madrid Atlético, Santiago Bernabéu. 8'45".